Nadie está excepto a que lo investiguen. Si a la presidenta de la república lo investigan, pues a los ministros... O sea, es correcto que nos investiguen. ¿Pero el causa por el poder del presidente del ministro de la justicia? A ver, hay cosas para investigar, dice usted. A veces de las noticias crímenes que ustedes, alguna prensa lo saca, la fiscalía toma para abrir investigación. Pero no es que la prensa lo saque, es lo que pasa en el Perú y no todos tenemos la obligación de informar. Es lo que estoy diciendo, señorita de Canal N. Así le respondió la presidenta Dina Boluarte a la periodista Angélica Valdés, enviada de Canal N para cubrir las actividades de la mandataria en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El enfrentamiento dejó en evidencia la tensión y las diferencias entre Boluarte y la reportera. Presidenta, ayer usted planteó ante el foro de la ONU un proyecto sobre plásticos en el mar. ¿Exactamente qué consiste este proyecto y cuál es la respuesta que ha tenido de los presidentes de otros países? Estamos en vivo para Canal N. Gracias. Mire, ayer hemos planteado varios temas, entre ellas ella. Yo le voy a ceder en todo caso los micrófonos a nuestra ministra del Ambiente, que ella es la que está manejando los proyectos. Acompañada de algunos ministros, la presidenta recibió a periodistas de diferentes medios peruanos, pero mostró una clara preferencia por responder a otras preguntas que no provenían de la periodista de Canal N. Desafiante Boluarte en otro momento, reprendió Valdés por cuestionarla sobre la investigación que se realiza desde el Congreso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Nadie está excepto a que lo investiguen. Si a la presidenta de la República lo investigan, pues a los ministros, o sea, es correcto que nos investiguen. ¿Pero el causa por el poder de la justicia? A ver, hay cosas para investigar, dice usted. A veces de las noticias crímenes que ustedes, alguna prensa lo saca, la fiscalía toma para abrir investigación. Pero no es que la prensa lo saque, es lo que pasa en el Perú y no todos tenemos la obligación informada. Es lo que estoy diciendo, señorita de Canal N. El día anterior se había comprometido a dar declaraciones a la prensa en momentos adecuados, pues evitó proporcionar detalles a la misma periodista sobre el estado de emergencia en tres distritos del Perú. Cuando la reportera Valdés le preguntó sobre el tema en cuestión, la presidenta con molestia calificó la pregunta como agresiva y se negó a responder. El director ejecutivo del Consejo de la Prensa peruana, Rodrigo Salazar, señaló que la actitud le hizo recordar al expresidente Pedro Castillo. El tema también nos lleva a septiembre del 2021, cuando era vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y protagonizó un enfrentamiento con la prensa durante una consulta sobre las imágenes compartidas por el entonces premier Guido Villido, relacionadas con el grupo terrorista Sendero Luminoso. La prensa sigue dando vueltas con las mismas preguntas que no hacen bien a la sociedad y no estamos informando de manera adecuada a la sociedad. ¡Basta! ¡Basta a los señores de la prensa! ¡Seamos proactivos, positivos! ¡Seamos pro patria peruana! Rodrigo Salazar también compartió con Nativa un encuentro de esa época, en el que Boluarte, entonces vicepresidenta, lloró durante una reunión con periodistas que expresaban preocupación por los ataques del gobierno de Castillo contra la prensa. En ese momento, Boluarte trató de justificar sus comentarios con una historia personal sobre la cobertura mediática que había recibido durante su candidatura y luego manifestó su descontento con el trabajo de los periodistas, a veces minimizando los ataques de Castillo. Y ella en ese momento criticó mucho el trabajo de la prensa e incluso relativizó la actitud de Pedro Castillo cuando era presidente con los medios de comunicación. Estas escenas, según Salazar, sugieren que la presidenta parece despreciar a la prensa, que ejerce un rol de fiscalización incómoda y que su actitud hacia los medios está influenciada por sus experiencias personales. Creo que refleja que la historia personal de la presidenta tiene una parte de su actitud con la prensa, es decir, sus historias personales con los medios de comunicación motivan que sucedan ciertas cosas como el pedido de facultades legislativas. El pedido al que se refiere Salazar es el que ya aprobó la Comisión de Constitución, que modifique el Código Penal y que criminalizaría la actividad periodística en la cobertura de manifestaciones. El periodismo debe ser crítico y fiscalizador. No debe ser motivo para que los gobernantes o los funcionarios públicos adopten actitudes revanchistas. Sin duda, la versión de Boluarte a las preguntas incómodas revela las dudas sobre su disposición a la rendición de cuentas y la falta de modales democráticos. Angie Vivas, Nativa, nos conecta. Dentro del marco legal que ambas instituciones...